Hola amigos, bueno en este momento ya hace su inicio oficial de esta entrada de imágenes de los santos aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Mercedes, en este cantón número 7, cantón de Palmares y vemos bueno la que encabeza la patrona de la parroquia, la imagen de la Virgen de la Mercedes casualmente acompañada aquí de la guardia de Nuestra Escuela 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 Bueno, esta es la patrona, acompañada de esta banda, Palmanella y viene aquí el cuerpo bomberos con Santa Bárbara patrona del Benemérico, cuerpo bomberos vamos a ver si el tiempo nos permite hacer el recorrido como dijimos, solamente ven de adelante hacia atrás, para con las imágenes y luego calablos solamente hacia el tiempo como quieran para incluirles, compartir ustedes, realizar el ingreso de las imágenes hasta ese punto y aquí tenemos el mismo ejercicio de Estrada, es el del pastor en este centro calcivo infantil Elisa Álvarez Vargas esta es la delegación de este centro educativo que se encuentra pasando en este momento por aquí en esta entrada a los santos aquí en Palmares Bueno, ahora viene el centro de Santa María Goretti y luego por los niños, niñas y jóvenes este es otro centro educativo que se encuentra aquí en la ciudad de Palmares y es la que está siempre aparecido en este momento con este grupo de alumnos de este centro educativo Allá al fondo podemos ver la imagen de Santa María Goretti Estos niños educadores de esta camándula gigante bueno, lo que la gente conoce como rosario en este caso un rosario o camándula misionera donde vienen los cinco colores el amarillo que representa el continente asiático el verde, el continente americano el blanco que representa Europa el rojo que representa a América y el azul que representa a Oceanía bueno, esto es parte de esta bueno, aquí tenemos la imagen de Santa María Goretti que es la tercera imagen de pasar por este punto posterior a la Virgen Patrona de la Mercedes y después de Santa Álvaro bueno, aquí vemos el alumnado de este centro educativo ubicado aquí en Palmares bueno, vamos a ver de qué nueva imagen se trata la siguiente en pasar por aquí en este punto de inicio de toda esta actividad peligrosa donde se trata de la Escuela Pérez Víctor Manuel Bernardo Gómez Salazar es el Sagrado Corazón de Jesús es el Santo Patrono aquí los tienen, vamos a ir topando un poquito en la Escuela Ricardo Moreno Cañas con el Corazón de Jesús como Santo Patrono hay una gran cantidad de público aquí en todo el sector bastante músicos también esperando ya que la imagen que ellos acompañarán haga su avance, su inicio oficial aquí está aquí está al fial de entrada o pasada de imágenes de los santos aquí tenemos una nueva imagen que mi pueblo se trata de San Agustín aquí está, en suyo Tenemos a San Agustín de Hipona, San Agustín, hijo de Santa Mónica, la patrona de las causas imposibles. Tenemos la Escuela Joaquín Sancho Quesada, que es la Escuela de Buenos Aires, que trae a la Virgen de Fátima como su patrona. La celebración de la Virgen de Fátima es el 13 de mayo, el 13 de mayo hasta el 13 de octubre de 1917 en esta ciudad de Portugal. Tenemos a los niños ya, con la imagen de la Virgen de Fátima y los padres de familia aprovechando para tomar algunas fotografías. Y los niños están todavía 5 o 5, algunos trajes alegóricos. Ahí tienen esa cantidad de niños que ya se encuentran avanzando. Vamos a ver si este vehículo, la imagen porta, si es la que porta la imagen de Fátima, que no la hemos visto, pero vamos a ver de bien. Se trata así, efectivamente, es la imagen de la Virgen de Fátima, acompañada por las imágenes de los tres pastorcillos, Joaquín, Lucía y Jacinta. Y estos dos jovencitos que acompañan la imagen. Aquí tenemos a Santiago, Santiago Apóstol, patrono del distrito de Santiago, aquí en Palmares. Los cuatro caballeros son los que lo aportan, aquí vienen también los músicos que ya están prontos a arrancar con este acompañamiento musical para Santiago. En lo posterior a ello, vemos aquí muy cerca, dice la Diaconía de los Pinos, que ve como santo patrono, bueno, la Sagrada Familia, nada menos. Jesús, José y María, casalmente la Sagrada Familia, y la que atraen como patrono César de la Diaconía de los Pinos, perdón. Bueno, en este punto, en esta intersección, propiamente, es donde ya todos están como iniciando oficialmente lo que es la parte musical, la parte de acompañamiento. Y como les digo, vamos a hacer un muy recorrido hasta adelante, a ver si nos permite compartir todas las imágenes que está en la vida, a cada uno de ustedes. Aquí agradecerles, siempre estar en sintonía de su canal de naranjo siempre presente. Agradecerles sus comentarios, sus suscripciones, también te escriben la campanita de las notificaciones, se les agradece grandemente. Agradecerles, siempre estar en la parte delantera de esta grandiosa y extensa actividad de la entrada de las imágenes de los santos, aquí en este cantón palmareño, provincia de la Juela, aquí en Costa Rica. Tenemos esa imagen, no la logro divisar, parece que es así, nuestra señora, la candelaria, del sitio de candelaria de Palmares. Ya habéis visto la candela en la mano, que es la que identifica nuestra señora candelaria, que siempre porta niños en sus brazos y en la otra mano lleva una vela o candela. Bueno, esto se encuentra un poco retrasada la salida, para que tienen problemas con, este, una de las imágenes. Vamos a ver, aquí la están dando los últimos abelos, ya para poder salir con esta imagen aquí, en este punto. Es para, casualmente, para ponerle el nombre. Bueno, este grupo sí está bastante retrasado, está quedando un vacío grande entre un grupo y otro, lo que va a retrasar sin duda la pasada. Bueno, bueno, vamos a continuar entonces nosotros, perdón, compartiéndoles un poquito, porque si no, no nos va a dar tiempo de trasladarnos hasta el punto donde vienen, o al ingreso del tiempo. Bueno, aquí está la banda, que será la que acompañará a este santo patrono, donde tenemos aquí la asociación cantonal pro ayuda a la persona con discapacidad. Que entre a Santa Genueva Torres, él me dice. Continuaremos, porque sí, se encuentra un poquito retrasada el orden y no queremos llegar tarde a lo que se hará el ingreso de las imágenes allá en el Templo Pagoteano. Bueno, aquí tenemos Mario Siladora, Mario Siladora de los Cristianos, Rincón de Zaragoza, los que tienen por aquí. Es que, junto y vamos a continuar, es que, topándonos las imágenes para ver si nos da tiempo. Y en nuestro equis de misericordia, Costa Rica, fundada en el 2000, dame el nombre de oración, dame un nombre de oración y se da paz de todos. Y viene con esta imagen, vamos a ver, de quien se trata, me parece que es San Juan Bosco, pero no estoy seguro, no, no es. Y que es San Vicente de Pabuna, esta imagen que tenemos en este momento. Y viene nuestra Señora del Pilar, la Virgen del Pilar, cuya celebración es el 12 de octubre, la Virgen del Pilar, ahí la tienen. Bueno amigos, vamos a ver este video por aquí, ya continuamos de inmediato, para no perdernos ninguna de las imágenes que por aquí están pasando. Gracias y hasta la próxima.